¿Qué es el diálogo? Vacilando al garetismo, al garete, ¿me entiendes? Es una metáfora inventada aquí. Precisamente el diálogo es eso que como sociedad debemos ponerlo en práctica más a menudo para poder tener una sociedad un poco más basada en ley y orden. En mi opinión, abramos el diálogo. ¡Gracias!